Arriba en Carbonera, Sinaloa 2020, Ramiro Sierra Viejo Toda la gente de Chihuahua, mi compa La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban En el risco del madroño, unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban Se oyó el fugir de un novillo, que venía con la manada Y los cascos del caballo, del señor que las arreaba Ramiro dejó la bestia, mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito, pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete, supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su retín todo salvo Arriba para el Chihuahua, compa Les dijo Ramiro Sierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobardes Eran seiscientos novillos, también ganado le echero Por eso lo codiciaban, esos malditos cuatreros Mas no sabía que Ramiro, les iba a rajar el cuero Calibre dos veintitrés, que bonito cacareaba Se confundían los quejidos, con el mugir de las vacas Y los ejos en la sierra, esa balada grababan Adiós retín todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, fue carraqueado en el cerro Ojalá que allá en el cielo, sigas cerrando becerros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!